Groenlandia, uno de los países más bonitos del mundo entero. Una tierra cubierta de hielo hasta donde alcanza la vista. Sin árboles, sin hierba y con 48 grados bajo cero de media en invierno. Un paraíso helado, vamos. Y en este paraíso vive Nanuk, un inuit feliz en su casa de hielo aislada. Sin más que hacer que cazar focas para no morir. ¡Qué vida más sencilla y agradable! Por favor, por favor, sáqueme de aquí. Hace frío, tengo reuma. Solo como una vez por semana y siempre crudo. Y hay osos polares. Tengo miedo. Pero no temas, Nanuk. El mundo civilizado está deteniendo el cambio climático. Tu bonito país no se derretirá jamás. Podrás seguir con tus costumbres toda la vida. Llévenme con usted. Amátenme, por favor, pero no me dejes solo. No te dejo solo. Te dejo con los osos polares devoradores de hombres. ¡Pues a la puta calle! ¡Que al final vienes solo a comerte el pescado, como todos! Después de más de mil años de ocupación, finalmente este año Groenlandia logrará su independencia. El responsable de este logro histórico, un vasco de pura cepa, nos cuenta cómo lo han logrado. Bueno, primero quemé el único cajero del país y después fundé democracia a tres personas. Y ya está. Independencia al canto. ¡Qué guay, ¿no? ¿Y ahora qué? Ahora, no sé. Yo es que pensaba que nos iban a ilegalizar en dos días. Y me he ido metiendo, me he ido metiendo y... no sé. ¡Baltasar, te echamos de menos! ¡Claro! Aquí con el vieno solo viene Papá Noel, ¿no? ¡Ea, ea, 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 ea! Pero a pesar de seguir bajo el yugo de Papá Noel, la recién conseguida independencia permitirá a este país decidir su propio destino. Nos lo cuenta su nuevo presidente. Sí, somos una democracia joven y pujante, con una economía en expansión y unos recursos naturales inabarcables y... ¡Ay, Dios! ¡Una foca! ¡Una foca! ¡Mira! ¡Una foca! ¡Una foca! ¡Una foca! ¡Una foca! ¡Una foca! ¡Gracias, Dios! ¡Por fin comida! ¡No moriremos en el invierno! ¡María, trae a los niños que hoy cenamos! ¡Una foca!